CELINE Hola, ¿cómo estás, CELINE? ¿Estás bien? Sí, eso creo. ¿Dónde estás? Voy a llegar un poco tarde. Necesito que me cubras, ¿está bien? Otra vez, CELINE. ¿A quién te encontraste ahora? Tú nunca vas a cambiar. No se trata de eso. ¿Cómo es, CELINE? ¿Es guapo? ¿Es alto, tal vez? ¿O tiene mucho dinero? Oye, Nazly, deja de molestarme. No hagas que te recuerde el acuerdo de gemelas que tenemos. Sí, CELINE. Estábamos en sexto año cuando hicimos ese acuerdo. ¿Por qué todas las cláusulas comenzaban con tu nombre? ¿Qué puedo hacer? Debiste ser más inteligente. Un trato es un trato. ¡Nos vemos! ¡Mmm! Era una casa de estudiantes. Estaba sucia. Había como diez personas durmiendo ahí. Y tú y yo salíamos de un cuarto, solas. Y mi mamá nos veía desde la puerta. ¡No! Es una historia de verdad graciosa. Oye, dijiste que te ibas a casa. ¿Qué estás haciendo aquí? Vete. Ali me invitó a cenar. No me podía negar. Sí pudiste haberte negado. Fue buena idea. Estuvimos tan a gusto. Pero quizás su madre está preocupada por ella. No deberías llegar tarde que no se te pase la hora. Ella no vive con su madre. Comparte el lugar donde vive. Ah. ¿Es cierto y tu madre no se preocupará? Es que ya es tarde. Yo no tengo ese tipo de problemas. ¿Qué te pareció el profesor? Nunca había escuchado a alguien hablar inglés con ese acento. Sí, él terminaba todas sus frases como si estuviera preguntando. Es verdad. Ay, lo siento mucho. Torino, acabas de vaciarme el plato encima. Ay, lo lamento. No sé qué fue lo que hice. Lo siento mucho. Me estás ensuciando más. Cómo lo siento. Déjenme. Iré a limpiarme. ¿Qué puedo decir? Fue un accidente. Sabas. ¿Aún duermes? Sí, de hecho, estoy soñando. Tú entrabas a mi habitación y me hacías preguntas ridículas. No tienes por qué ser tan grosero. Te quitaste la pintura. Te veías bien, parecías un gato. Tonto. ¿Qué pasa? Estos pasteles son tuyos. ¿Pasteles? Vaya. ¿Tú los hiciste? No. ¿Cómo crees? Yo no tengo ese talento, pero los robé. Soy muy buena robando pasteles. Veré si está bueno. ¿Ya está bueno? ¿Viniste solo a traerme pasteles? Es que me gusta consentirte. ¿Y eso por qué fue? ¿Significa que somos novios otra vez? No, no somos. Sabas. Nos atraparon. ¿Qué vamos a hacer? Para, para. Nasli, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Cómo que qué estoy haciendo aquí? Eso fue lo que yo te pregunté. Nasli es mi invitada madre. Pues yo ya estaba por irme. Dicen que cuando alguien está enfermo no hay que molestarlo. ¿Quién está enfermo, Nasli? ¿Tú lo estás? Tienes una fiebre muy alta y por eso fue que vine. ¿Puedo regresar más tarde para ver cómo estás? Bueno, creo que ya es hora de irme. Me voy para que te mejores. Bueno, con permiso. Vine aquí a decirte que mañana tendremos una comida familiar en el campo, Sabas. Tu tío quiere que vayas. Mejor hazlo. Está bien. Y tú ya no podrás recibir ese tipo de visitas. No, no, no. No, no. No, no. No, no.